Hola, amigas y amigas de la Biblioteca de Santiago. Yo soy Teresita y hoy en Cuentos desde la Casa les traemos este cuento que se llama Adivina y descubre sonidos de la autora Janet Rowe. Esperamos que lo disfruten. Veamos. ¿Quién ronronea y anda por estas lanas? Veamos. El gato ronronea. La oveja hace un sonido como trrrr cuando está ronroneando. ¿Quién zumba y vive por estas flores? La abeja. La abeja zumba. Hace un sonido como zum, zum. ¿Quién más? ¿Quién bala y vive en esta pequeña granja? Veamos. La oveja. La oveja es la que bala y hace un sonido como baa, baa. ¿Quién ladra y se come todos estos huesitos? Veamos. El perro. El perro ladra. Hace guau, guau. ¿Quién vas a estar aquí? ¿Quién grasna y vive en esta laguna con estas hojas verdes? El pato. El pato grasna. Hace un sonido como cuac, 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 cuac. ¿Quién relincha y vive tras estas maderas? El caballo. El caballo relincha. Hace un sonido como iiii. Iiii. ¿Quién gruñe y vive tras estas hojitas? Es un corral. El cerdo gruñe. Hace un sonido como oin, 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 oin. ¿Quién cacarea y pone estos hermosos huevitos? La gallina. La gallina cacarea. Hace un sonido como coc, cro, co. ¿Quién brama y vive en estas aguas con estos peces? El cocodrilo brama. Hace un sonido como brom, brom. ¿Quién chilla y anda sobre estas hojas verdes como una selva? Veamos. ¿Qué animal chilla? El mono chilla. Hace como uu, uu, iii, uu, 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 uu. ¿Qué animal muje y anda por estos pastos verdes? ¿Y estas flores? La vaca. La vaca muje. Hace muu, muu. Por último, ¿quién se ríe y está bajo esta mantita? ¡El bebé! ¡El bebé se ríe! ¡Ja, ja, ja, ja! Y colorín colorado, este cuento de sonidos se ha acabado.